En consideración para aprobación el acuerdo contra la violencia fascista y en repudio al vil asesinato de Tomás Daniel Lucena. Aprobado. Yo quiero compartir, distinguidos constituyentes, una reflexión con ustedes. Han pasado cinco meses desde la instalación de esta Asamblea Nacional Constituyente. Y lo hemos vivido y lo hemos dicho. Llegó la tranquilidad y la paz como por arte de magia. Pero esa magia se llama poder soberano, se llama poder originario del pueblo de Venezuela expresado en esta Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Constituyente se ha convertido en la pesadilla diaria de la derecha venezolana y de los poderes imperiales. Cada mañana cuando ellos despiertan, sueñan y fantasean de que ya no haya más Asamblea Nacional Constituyente. Ayer el sicariato político quitó la vida a un joven constituyente, abogado de 31 años, padre de tres niños, esposo, hijo, hermano, amigo y compañero nuestro de camino constituyente. Esa pesadilla que se ha convertido para la derecha venezolana, para una minoría fascista, extremista, que cree que el camino es la violencia y la intervención. La Asamblea es una muralla de acero, es un escudo de acero en defensa del pueblo venezolano. Desde acá le decimos al pueblo de Venezuela que debemos estar alerta. Planean nuevamente capítulos y episodios de violencia para impedir la convivencia democrática de nuestro pueblo. Ayer un triste personaje de esos que pululan en el sistema estadounidense pretendía con sus palabras implosionar el diálogo promovido por el presidente Nicolás Maduro. Desde aquí le decimos, se van a quedar con las ganas, usted, sus lacayos en Venezuela, no podrán jamás con nuestra determinación y voluntad pacífica, no podrán jamás con nuestra firmeza para defender a Venezuela, no podrán jamás con la historia que colma nuestros huesos, nuestra sangre, que lleva las banderas de nuestros libertadores tatuados en el corazón y en nuestra conciencia. Ellos saben que a Venezuela no la detiene nada. Ellos saben que Venezuela este año nuevamente dará una lección histórica a los poderes imperiales. Y como lo ha hecho ya en el pasado, el líder de esta revolución que le tocó heredar las riendas y la conducción histórica de este proceso revolucionario, ha ganado la batalla cuerpo a cuerpo a los jefes del imperio. Y este año nosotros vamos a garantizar una nueva victoria para nuestro país y para nuestro pueblo. Ayer el presidente de la República ha pedido una exhaustiva investigación sobre este sicariato, que no quede impune. Y los responsables deben saber que hoy tenemos un ministerio público gracias a la Asamblea Constituyente comprometida con la justicia. No es el ministerio público que promovía la impunidad y facilitaba los planes violentos y fascistas de la derecha venezolana. Los responsables, se lo decimos desde acá a sus familiares, a sus amigos, los responsables serán castigados. No quedará impune este crimen. Y desde el mismo momento ya están destacados importantes investigadores viendo la realidad de lo que ocurrió para determinar las responsabilidades a que haya lugar. Miren, a los que quieren detenernos, nosotros que apenas llevamos 5 meses de actuación, que hemos traído el equilibrio político para Venezuela, luego de que una élite oligárquica tomó el Parlamento venezolano, les decimos que se preparen, porque viene más constituyente, porque viene más futuro para Venezuela, de soberanía, de independencia y de libertad. Yo quiero pedirles en homenaje a Tomás Daniel un minuto de aplausos, pero quiero que este minuto de aplausos sea acompañado por la lírica, por la música, por la alegría de Alía Alejandro I, a quien invito a que por favor nos acompañe con su música. Inicia el minuto de aplausos. Inicia el minuto de aplausos. ¡Gracias! 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 Desde acá, cada uno de nosotros envía una rosa roja a Tomás para que lo lleve por siempre en su alma de combate. Ciudadanos secretarios, se declara culminada esta sesión especial en homenaje a nuestro constituyente Tomás Daniel Lucena y se convoca a sesión ordinaria para el día lunes a las 12 del mediodía. Habrá más constituyente por siempre en defensa de nuestro pueblo. Sentido homenaje a Tomás Daniel Lucena Briseño finaliza esta sesión ordinaria correspondiente al 11 de enero donde el día de hoy los constituyentes han aprobado un acuerdo en rechazo a la violencia de la derecha y a los poderes imperialistas ratificando una vez más el carácter pacífico de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la información y con ella retornamos el paso al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.